¡Suscríbete al canal! El próximo sábado de la mañana posteando quiénes vamos a tener el próximo sábado, cuando se abra el telón y veamos a los artistas de nuestro pueblo, de la zona. Así que bueno, estamos trabajando toda la semana para que todo salga de la mejor manera. Gracias por el acompañamiento, a toda la gente le pedimos un me gusta, no está de más, muy poquitos, somos muy pijoteros por ahí para los me gusta. Quiero muchos me gusta porque quiero también los comentarios, porque no es para nosotros, es para los que estuvieron esta noche, para los artistas que le tienen que poner horitas de ensayo, que le tienen que dedicar ratos, tiempo, preparar las canciones y para que de ese modo se puedan ver compartidas con todos ustedes. Así que esto es un regalo de todo Canal 7 junto a todos los artistas que vienen pasando. Nos vemos la semana que viene, sábado que viene, en los acústicos 10 de la noche. Chau. 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 Antes o antes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Hay, hay en tu pecho dos malandiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Mujer, semilla, James o antes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás, marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer, anuncian ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Y dirán, canción de libertad, con decisión, la patria vencerá. Y ahora el pueblo se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral, el bosque austral. Unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirá su paso ya. Anuncia el porvenir de pie cantar, que el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van, llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí, junto al trabajador. De pie, marcha, que el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor, mil voces de combate se alzarán. Dirán, canción de libertad. Con decisión, la patria vencerá. Hablando de paz Lebens, la patria vivienda. Edición, la patria vencerá. Motorón. ーン. Gracias por ver el video